Roma, de Alfonso Cuarón, México, ha sido premiada como Mejor Película Iberoamericana. Un título que se jugaba junto a otros filmes como El Ángel, de Luis Ortega, Argentina, La Noche de 12 Años, de Álvaro Brechner, Uruguay, y Los Perros, de Marcela Say, Chile. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita, para que te sigan llegando mis videos. Cabe decir que la gran favorita a llevarse el premio era la película de Cuarón. Rodada en blanco y negro, el cineasta Vuelca en Roma, nombre del barrio de Ciudad de México en el que se crió, sus recuerdos de infancia, al tiempo que hace un homenaje a Livo, la criada que cuidó de él y de sus hermanos, a la que en el filme interpreta la debutante Yalitza Aparicio. Junto a Roma, optaba a esta categoría de los Goya La Noche de 12 Años, la terrible historia del encarcelamiento de José Mújica y sus compañeros Mauricio Rosencoff y Eleuterio Fernández Huidobro, todos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupámaros. Mújica, que se convertiría en presidente de Uruguay, 2010-2015, está interpretado en el filme por el español Antonio de la Torre, que recibió por su trabajo una nominación a Mejor Actor Secundario, mientras que Brechner optará también al Goya por el guión del filme, que adapta Memorias del Calabozo, libro en el que Rosencoff y Fernández Huidobro contaron su experiencia carcelaria. Otro filme basado en hechos reales es El Ángel, en el que Ortega cuenta como Carlos Eduardo Robledo Puig conmocionó a Argentina en los años 70 al cometer 11 asesinatos y 42 robos. Inspirado libremente en esta historia, el realizador argentino se centra en narrar el camino del protagonista, un esquizofrénico paranoide que lleva 47 años en prisión, desde la inocencia y sin ser consciente de la gravedad y consecuencia de sus actos. Igualmente inspirada por hechos reales, Los Perros, ganadora el año pasado del premio Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, una dura reflexión sobre cómo hoy en día la dictadura de Augusto Pinochet sigue dividiendo a la sociedad chilena. Una película que continúa la indagación de Marcela Saidi y los orígenes y consecuencias de la dictadura, un tema que ya trató en los documentales Ailo Pinochet y El Mocito, el germen de los perros. El filme de Alfonso Cuarón era el favorito a llevarse el galardón y también suena muy fuerte Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!